Feliz vivo mi vida Siempre ando por donde quiera A mí no me asusta nada Me le enfrento a lo que sea Me gusta ser buen amigo Y así sería hasta que muera Yo vengo de gente humilde Mi cuna no fue de oro Pero aprendí a trabajar Y ahora tengo de todo Y el cariño de mis viejos Es mi más lindo tesoro Mi pasión son los caballos Para radear con mis amigos Me gusta ayudar al pueblo Nunca he tenido enemigos Y a mí la gente me quiere Por ser humilde y sencillo Para mi compadre Fernando Paipilla Te lo dice Hildardo Gordillo Gracias le doy a la vida Por todo lo que me ha dado Salud, presencia y dinero Y amigos por todos lados Y la mujer que yo quiero Aquí la tengo a mi lado Bonita es la vida mía La disfruto como quiera Sé bien que no es para siempre La huesuda algún día llega Por eso hay que divertirnos Gozarla mientras se pueda Gozarla mientras se pueda